Habitantes de la colonia Planchiapas en el municipio de Chiapa de Corzo denunciaron fallas en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Pese a las constantes quejas, la par estatal no les resuelve, por lo que este problema ya va para casi cuatro años. A partir del 2021, ahí nosotros con un documento en la mano, con firma de los habitantes, le hicimos a la Comisión Federal la primera denuncia. No, fue el 11 de agosto de 2021. Desde esa fecha hasta el 15 de mayo del 2024, nosotros venimos entregándole a la Comisión Federal mes con mes, recordándole el problema que tenemos nosotros. O sea, que no es de ayer. Es un problema ya muy difícil, un problema ya donde las redes de comunicación, perdón, las redes de energía eléctrica, de Comisión Federal de Electricidad, ya no abastecen por la magnitud de los habitantes que nosotros vivimos aquí en la colonia. Aunque los cortes de energía afectan a todos los habitantes, los dueños de negocios de comidas son los que han reportado más pérdidas. En mi domicilio, al prender la luz más en las noches, en la mañana no es tanto, pero en las noches, prendo la televisión, dos focos y quiero prender lo que es el ventilador, ya no jala, se apaga. También tengo un negocio a la cual vendo pollo, carnes y hace, cuando estuvimos en la pandemia, nos quedamos cinco días sin luces. Entonces, estuvimos haciendo el llamado a comisión, a la cual no nos hizo caso. Tuvimos pérdidas de carnes en mí, en mío. En otras personas que tienen abarrotes, perdieron también muchas cosas en cuestión de lácteos. Ahora, en mi domicilio, nosotros pedimos a un electricista especializado en eso, que nos llegara a ver el cableado de la casa. Y pues el cableado todo está bien, en orden. Entonces, con un voltímetro, checaron el poste de luz de la atención hacia la cometiva. Y tiene un bajante de lo que es de 100 a 105, a la cual no debe de ser, debe de estar un promedio de 110 a más. Los pobladores de Plan Chiapas piden a la CFE que a la brevedad atiendan esta problemática, ya que ante las altas temperaturas, requieren encender equipos de ventilación. Sin embargo, con estos cortes de energía, no pueden hacerlo. Es demasiado el calor, no podemos estar en casa, más en las noches. No jala el ventilador completamente. Es lo que pensamos hacer, en dado caso que no nos hagan caso omiso a nuestra petición que estamos haciendo, para que nos vengan a hacer el cambio de cableado y transformadores nuevos que lo tenemos ya desde que se instaló la colonia. Vamos a tener que reunirnos todos y hablar con todas las colonias, que es la sección 402, y ponernos de acuerdo a no pagar la luz, el recibo de luz. Y vamos a pintar los medidores de negro para que no puedan tomar lectura. Eso es lo que vamos a hacer. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.